Comenzamos con un programa más de Mexicanísima TV. Tócame, quiero sentir en tu piel el amor, escúchame, quiero abrazar e irrumpir en tu interior. Quiero alterar nuestra amistad, solo quiero recordar que estoy acá y que no me rendiré. Lo entenderás porque la hora ya llegará. Solo tú, solo tú me haces malar. Tú, alucinado y conducido por tu intención. El amor es la verdad que se arriesga por aventurar. Solo quiero resistir e intentar renovar. Tu amor me hace feliz. Solo espero tu verdad. No me dejes intentando. No me dejes infeliz. Solo tú, solo tú me haces malar. Alucinado y conducido por tu intención. Solo tú, solo tú, solo tú me haces malar. Alucinado y conducido por tu intención. Solo tú, solo tú, solo tú. Solo tú, solo tú, solo tú. ¿Y tú como tú? Gracias por ver el video.